Todos Todos El trabajo de este hombre se acabó Se acabó Se acabó la brujería, se acabó los pactos que hicieron Este hombre se acabó en un lot Tienen que irse Todos No solo se queda, ¿ok? Fue a ver El nombre de Jesús fuera Incluso los pactos que hicieron Un antepasado De que yo a este hombre Todo eso se quedaron en un lado ya Esto se quedaron en un lado El pacto de sangre de Jesús En la cruz del Calvario Anotaron todos los pactos Anotaron todos los pactos y las leyes Todos esos pactos de sangre Han sido superhéroes Este hombre queda libre, demonios de los pactos Dedicaciones, se acabó Han quedado los pactos de sangre Como Sangre de animales Humanos o que sea Y han anulado El pacto de sangre de Jesús Del cordero inmolado en el cruz del Calvario Y de liberación Fuera de monos Fuera Tienen que irse Desocupenlos Fuera Todos Recojan todo Empaquen todo Y se van a dar el nombre de Jesús Para adentro del abismo Fuera 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 de monos pactos Fuera Desocupenlos Fuera Todos los pactos que este hombre hizo Con su propia boca En el nombre de Jesús Quedan todas anuladas En el nombre de Jesús Todos siguen saliendo Sigan todos saliendo En el nombre de Jesús Sigan todos saliendo Usted conoce la palabra de Dios Usted conoce la verdad No lo digo yo Esa es la palabra de Dios El tiempo que usted se acabó con este hombre Véjense este hombre Fuera Númbrate Jesús Fuera Fuera todos Todos fuera Todos fuera Todos fuera Todos 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 Se desocupen en su cuerpo Se acabó Se desocupenlo Toda la brujería de sanarlo Toda Todas las mujeres que te lo hicieron con comida Bebida Todos esos conjuros En el nombre de Jesús Ustedes los anuló Todos los reyes de los anuló En el nombre de Jesús Todo lo destruyó Fuera de este hombre Todos Tienen aquí todo Fuera de la brujería Fuera de la brujería Fuera 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 para siempre En el nombre de Jesús Fuera 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 Salen todos Salen todos Salen todos Todos demonios familiares Escuchen bien demonios familiares Estos están escondidos por ahí Desocupen a este hombre de familiares Fuera de ellos Fuera Fuera Todos Ustedes los puestan en este hombre Ya la palabra de Dios lo dice Cada uno es culpable de su propio pecado Estos no tienen un tiempo que pagar por los pecados de los antepasados Jesús solo hizo una cubierta varios Así que salen todos Todo este hombre Todos 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 Salen este hombre Todos Todos los pecados de los antepasados Estos no tienen un tiempo que cargar nada De menos todos estos antepasados De ira Violencia Rebelión De control Todos Salen este hombre En el nombre de Jesús Todos totalmente Este hombre queda libre y ya Esto no puede dar nada de pecado de los antepasados Intener el temor El antepasado Temor 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 fuera Fuera Todo demonio se va para atrás El nombre de Jesús Ningún demonio no me toca a mí Se van para atrás Todo demonio en el nombre de Jesucristo Todo demonio para atrás Es huerto con la sangre de Jesús Un hijo de Dios Pero esto que ningún demonio se acerque a mí No tiene ningún derecho legal para hacer eso Se van para atrás En el nombre de Jesús Fuera Todo demonio fue a este cuarto En el nombre de Jesús Para siempre He hecho fuera aquí En el nombre de Jesús Pero esto que ningún demonio aquí De hacer casa mina No tiene ningún derecho legal Los ató todo el hombre para dentro del abismo En el nombre de Jesús Igual demonio Ve a este hombre Fuera Todo demonio que sale de aquí Va para dentro del abismo En el nombre de Jesús Para siempre Fuera Fuera Temor Fuera Temor Tu turno Temor Se va a ira 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 Tienes que ira Tienes que irte Ira Tienes que irte Ira Tienes que irte Ira Tienes que irte No yo soy Ira Lo dice la palabra de Dios Tiene que ser un palo Fuera ira Fuera 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 Temor 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 Te llevas todo tu reino Te llevas a revancha Te llevas a timidez Te llevas todo tu reino Fuera de aquí En el nombre de Jesús Dame rechazo 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 También te llevas a este hombre En el nombre de Jesús Fuera rechazo Fuera rechazo 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 Desamor Este hombre tiene un padre Que lo ama Jesús Dios Padre Todo por eso lo ama Esto me lo pare Si mi padre y mi madre lo dejaron Me dejaron Mi padre Jehová de Dios Me recibirá Así que demonios Fuera este hombre Fuera 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 inseguridad Fuera demonios de morro Fuera rechazo a este hombre Todos 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 se van a este hombre No protege Jesús Todos se van a este hombre Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera Fuera Todos los demonios Que pasa Todos los demonios Relacionados con los hermanos Los tíos Y los bisabuelos De esas personas que murieron Demonios Ustedes no están en este cuerpo ya En el nombre de Jesús Lo dejan Fuera de este hombre Desocúpelo Fuera de este hombre Fuera de este hombre Fuera de este hombre